Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Vamos a ofrecer la salve de esta noche. Ahora sí se escucha, ¿verdad? La salve de esta noche la ofrecemos por el fin de la pandemia. Y pedimos especialmente por la curación de los enfermos. Todos los que están en el territorio del monte. Matalascañas, el rocío, nuestro pueblo propiamente dicho. Y pedimos también por todas aquellas personas que se han contagiado para que el Señor les dé la salud por intercesión de Santa María del Rocío, patrona de nuestro pueblo. Pedimos por el descanso eterno de todos los que, a consecuencia de esta pandemia, han salido de este mundo. Y el consuelo para sus familiares. Y pedimos también esta noche especialmente por dos personas, Esperanza y Mercedes. Una de ellas ha intervenido en una intervención bastante compleja de la vena horta y ha salido bastante bien. Y otra está esperando los resultados de su enfermedad. Pues a todos estos enfermos, especialmente a nuestros familiares, a nuestros conocidos, los ponemos hoy bajo el manto de nuestra madre porque ella siempre nos cuida y nos mira con misericordia. Y pedimos especialmente por don Miguel Ángel, la delegación de peregrinaciones de la diócesis de Jaén, que está de campamento con un grupo de chavales de Jaén en el Rocío. Así que pedimos por ellos para que en este tiempo que van a estar conviviendo juntos, encuentren también a Cristo, al Pastor Divino que va caminando delante de ellos. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, sin la justura esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos. 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 Por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo, amén, Jesús. Oremos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.